No puedo reír, no puedo llorar, no puedo dejarte de recordar No puedo decirte nada que tú no sepas Tan solo puedo quedarme como un idiota Pensando en cosas que me provocan hacer contigo el ni las perdidas No puedo gritar, no puedo exigir, no puedo contarte lo que sentí No puedo decirte nada, tú estás tan lejos Y tú que no sabes nada y lo sabes todo Que me derrites de tantos modos Dime pa' dónde vas con mi vida Carito, el corazón me queda grande Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante Carito, esta canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Se fue complicando la situación Y no hay que olvidarse que al corazón No puedes decir de todo menos mentiras Tú ibas para allá, tú ibas para acá Y fue tan bonito verte cruzar Al menos por un ratito por mi camino Carito, el corazón me queda grande Cuando yo pienso en ti Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante Carito, esta canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Estás ahí delante Vas para allá, tú ibas para acá Y fue tan bonito, vete cruzar Quiero que tú seas mi princesa Quiero que seas como cenicienta Esa mirada dulce y mágica a mí me congela Solo con tus besos me iluminas y me llenas Como un cuento de alas te quiero contar Todo lo que siento Como un príncipe azul yo quisiera llegar Y llevarte al fin Y juntos vivir Nuestro mágico mundo de amor Quiero que tú seas princesa de mi corazón Quiero ser el sapo que vence solo por amor Será que el que ponga en tu pie Será que el que ponga en tu pie La zapatilla Que despiertes de tus sueños Solo con mis besos Y regalarte mi amor eterno Y regalarte mi amor eterno Quiero mostrarte el mundo entero Como un cuento de alas te quiero contar Todo lo que siento Y como un príncipe azul Y como un príncipe azul Yo quisiera llegar Y llevarte al fin Y juntos vivir Nuestro mágico mundo de amor Quiero que tú seas princesa de mi corazón Yo quiero ser el sapo que vence solo por amor Será que el que ponga en tu pie La zapatilla Que despiertes de tus sueños Solo con mis besos Y regalarte mi amor eterno Na 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 Mezclando Gianfranco Rojas Con placer volver a ver Volver a hablarte Y eso que jure no hacerlo más Pero tú eres inevitable Eres mujer Y yo Viste un hombre que a ciegas va atrás tu piel Pero en tu mirada yo no vi la misma de ayer Esa luz que brillaba a través De ese par de luceros que me hicieron ver Que las buenas intenciones fue de más que el perdón Y lo eché todo a perder Y hoy Que muy tarde pa' decirte lo mucho que lo siento Yo pienso que se siente bien Se siente bien Volver a verte Venirte cerca otra vez Mirarte todo un placer A vos me irtienes a tus pies Yo pienso que se siente bien Se siente bien Se siente bien Tanto soy yo Tanto soy yo mujer Cuanto, cuanto placer Y hoy todo es mi querer Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si soy la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido Amante y mejor amigo Y de eso no hago yo de testigo Siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Pega también mi corazón No te miente Dime que si con un abrazo Muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Pégate a mí Mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo Muy fuerte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Todo estará ok Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Porque al estar sin ti Solo verás consigo Amarte como te amo Para mí es nocivo Cásate conmigo Yo ni lo comprendí Pero aún así sigo Cásate conmigo Cásate conmigo Sabes que el mundo se me mueve como caucho si me miras nomás Que adherido a ti yo voy, no tengo esquemas, dilemas ni problemas simplemente soy Quien percibe y te recibe como quieras, cuando quieras estoy Y si prefieres amarme en silencio yo te acepto sin dudar Será ese toque de misterio que envuelve cada parte de ti más tu aliento Y siento no sé qué, no sé cuándo, no sé dónde y ya no puedo más Tú verás si quieres acabar conmigo, porque al estar sin ti solo penas consigo Amarte como te amo para mí es nocivo Yo bien lo comprendí pero aún así sigo Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Mientras siga viendo tu voz entre las olas, entre la religión talCOM La vida se me esconde Detrás de una promesa sin cumplir De donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuchas mi canción, yo lo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Siga abriendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me abre de ti De ti, de ti Mientras siga abriendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me abre de ti De ti, de ti Esplando, Gianfranco Roja Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya Como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alejes Quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de quién te perderás Es un dilema del que tú ni yo Podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de quién te perderás Es un dilema del que tú ni yo Podemos escapar Que no me niegues esa carita bonita Que no me niegues tus besos Y tu sonrisa infinita Ay, no me niegues tu pelo Y somos caramelo Y no me niegues tu cuello La magia de tus dedos Let's go, let's go Yo te daré Mirolas de mil colores Para que burles el sol Un mundo lleno, lleno de flores Y una cohibición y color Yo te daré del mundo todos los sabores En una copa de amor Te daré un concierto de cristal Y con mi aliento Aroternados en el viento Al final de los desiertos de los dos Que no puedo yo Por ti no lo puedo Y solo te pido a cambio Que no me niegues esa carita bonita No me niegues tus besos Y esa sonrisa infinita No me niegues tu pelo Tus ojos caramelo No me niegues tu cuello La magia de tus dedos Mira que lo que tengo Tengo es pa' ti Tengo muchas ganas de besarte y abrazarte Tengo un poquito de tu parte Dame, dame, dame De eso mami que tú Amé Te devuelvo loco si no viene Tengo deseos y una fijación contigo Tengo sentimientos que no saben esperar Tengo brazos para cobijarte del frío Dame tu permiso, quiero ser más que amigo Tengo mil razones para no dejarte de amar Tengo una casita junto a la orilla del río Y un lecho de flores para que tú puedas soñar Tengo la esperanza de que vengas conmigo Pa' que cures a este corazón malherido Ay, como quisiera ser la luz de tu mirar Tengo para darte todo mi universo Y un ramo de besos por la madrugada Y de mis canciones los mejores versos Te doy más que eso Toda mi verdad Mis ganas de amar Tengo un puñado de promesas para darte Y un presentimiento que se apodera de mí Que será por siempre tú mi fiel compañera La que está conmigo en las malas y buenas Pa' hacerte feliz yo solo necesito sí Tengo para darte todo mi universo Y un ramo de besos por la madrugada Y de mis canciones los mejores versos Te doy más que eso Toda mi verdad Mezclando Gianfranco Roza La 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 Y pídeme que sea un loco por tu amor Y pídeme que sea siempre tu obsesión Y pídeme que seas fuego atrasador Que te enamore día a día y que te llene de pasión Y pídeme que yo te quiera sin tu dolor Y pídeme que yo te pide sin temor Y pídeme alguna estrella y velador Que te regale el firmamento por la noche de tu sol Pídeme un concierto de sonrisa Pídeme que sea poesía Pídeme hasta el centro de la tierra Y aunque me queme las manos, te lo daría si quisiera Pídeme una copia de mi ser Pídeme la llave de mi cuerpo Pídeme el misterio inexplicable de no poder estar sin ti Ni siquiera de amistades Pídeme que sea loco por tu amor Pídeme que sea siempre tu obsesión Pídeme que sea nuevo abrazador Que te enamore día a día y que te llene de pasión DJ No me ponga esa canción No, no, porque me acuerdo de ella Y eso me da una alergia en el corazón DJ No me ponga esa canción Porque me acuerdo de ella Y ya no hay más botella Y ya no hay más botella I don't ve Oh, oh, oh I don't ve Oh, oh, oh I don't ve Oh, oh, oh Esa canción Que es como Gritonita para Superman Como el bloque de búsqueda Fue para escobar Como Donald Trump Para un ilegal Como agua bendita Para el mar Que es como Gritonita para Superman Como el bloque de búsqueda Fue para escobar Como Donald Trump Para un ilegal Como agua bendita Para el mar Sígueme bailando Y contigo me caso Sígueme bailando Y contigo me caso Sígueme bailando Y contigo me caso Pero no pita Esa canción Aún me caso Sígueme bailando Y contigo me caso, sígueme bailando Y contigo me caso, sígueme bailando Y contigo me caso, pero no pida Esa canción, hazme caso DJ, no me pongas esa canción No, no, porque me acuerdo de ella Y eso me da una alergia En el corazón DJ, no me pongas esa canción Porque me acuerdo de ella Y ya no hay más botella Bate de ese amor Fue un placer volver a verte Ver a hablarte Y eso que juré no hacerlo más Me causa alergia Cuando suena el perdón de Nicky Jack Cuando escucho la cerveza ráfaga ¿Cómo puede una canción hacerme perder el control del nariz? Que es como Gritonita para Superman Como bloque de búsqueda Fue para acabar como Donald Trump Para un ilegal Como agua bendita para el mar Que es como Gritonita para Superman Como bloque de búsqueda Fue para acabar como Donald Trump Para un ilegal Como agua bendita para el mar Sígueme bailando y contigo me caso Sígueme bailando y contigo me caso Sígueme bailando y contigo me caso Pero no pidas la canción a un me caso Sígueme bailando y contigo me caso Sígueme bailando y contigo me caso Mezclando Quiero que me des un beso Si sabré que me da la estrella Si sabré que tú me amas Suenan cantos de sirena Abrazados siempre juntos Junto al fuego de una canela Bésame, quiero sentir labio con labio Abrázame, quiero abrigarme en tus abrazos Bésame, quiero sentir labio con labio Abrázame, psicoabicarme en tu regazo Quiero que me des un beso, que me haga subir al cielo Tan ardiente en el reflejo del volcán de mis deseos Quiero que me des un beso, apasionado y muy risueño Silencio soy cariñoso y que me haga subir al cielo Así sabré que tú me quieres, que en noches de luna llena Aunque estemos separados, los dos miramos la misma estrella Así sabré que tú me amas, suenan cantos de sirena Abrazados, siempre juntos, junto al fuego de una candela Bésame, quiero sentir labio con labio Abrázame, quiero abrigarme en tus abrazos Bésame, quiero sentir labio con labio Abrázame, psicoabicarme en tu regazo Atópesame, abrazame Abrázame, abrazame Abrázame, abrazame Abrázame, abrazame Abrázame, abrazame en tu regazo Abrásame, abrazame Chingo contigo, soy lo que yo soy Llego al fin del mundo solo por el amor Sueños por tejer, lunas recorrer y sentir que todo es dolorosa cada vez Cada vez que te miro, cada vez siento ese frío, otra vez estás conmigo Cada vez, cada vez, cada vez solo contigo, cada vez me das cariño Sirenita mi angelito, cada vez, cada vez, cada vez Si en el universo busco algo pa' mí, buscaré siempre un sinónimo de ti Lo más lindo, lo más bello, lo más puro, lo más tierno, lo demás no existe Porque eres así, pasa el tiempo y parece que fuera ayer Con un beso nos pudimos convencer Y estrellarse el firmamento, son testigos de lo nuestro El amor que floreció desde esa vez Solo contigo, soy lo que yo soy, llego al fin del mundo solo por tu amor Sueños por tejer, lunas recorrer y sentir que todo es dolorosa cada vez Cada vez que te miro, cada vez siento ese frío, otra vez estás conmigo Cada vez, cada vez, cada vez solo contigo, cada vez me das cariño Sirenita mi angelito, cada vez, cada vez Yo te viví, yo te viví 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 Pasé por la oficina, también por el callejón Pasé por nuestra esquina, donde todo comenzó Y aunque ya no estabas ahí Yo te vi, yo te vi, yo te vi Yo te viví, aunque ya no estabas ahí Me dicen que te fuiste, tal vez para otra ciudad Y no dejaste ni un chisme de donde fuiste a parar Y aunque ya no estabas ahí Yo te vi, yo te vi, yo te vi Yo te viví, aunque ya no estabas ahí Yo te viví Yo te viví, te viví, te viví Yo te viví, te viví, te viví, te viví Les encanta verte en la mañana Recostadita y en la cama Me encanta verte preparando el café con tantas ganas Dulcecito pa' alegrarme el alma Me encanta verte soñar Me gusta verte reír Me gusta verte reír Me fascina verte enojadita con tus cabellos y tus dramas Y en la cama convertida en llamas Tú me llenas el alma, ya sé que yo me enamoré De tu boca mi niña que tiene labios de sabores Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones Tú alegras mis días con tus besitos de colores Yo prometo amarte, nunca voy a hacer que llores Tú eres mi vida, la dueña de mis ilusiones Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones Tú alegras mis días con tus besitos de colores Besitos de colores Besitos de colores Besitos de colores Porque fuiste tú la que me enseñó el significado del amor Ahora contigo yo estoy mucho mejor Porque a mi vida tú le pusiste color Mi amor Mi amor Te dedico mis canciones y te dedico mis canciones Tú alegras mis días con tus besitos de colores Yo prometo amarte, nunca voy a hacer que llores Tú eres mi vida, la dueña de mis ilusiones Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones Tú alegras mis días con tus besitos de colores Lelelelelelelelel Y brindo por ella Con una botella Y no te imaginas cómo duele el corazón Y brindo por ella porque sé que ella es la dueña De todo lo que yo siento y te canto en esta canción Desde la mañana sigo desvelado Tu perfume se quedó en mi habitación Ojalá cuando regreses no sea tarde Como pude enamorarme y yo te marcha sin adiós Y brindo por ella con una botella Y no te imaginas cómo duele el corazón Y brindo por ella porque sé que ella es la dueña De todo lo que yo siento y te canto en esta canción Me enamoré sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue pero me enamoré Tal vez fue todo lo que me dijo Tal vez no esté bien pero me enamoré Si quieres, sin razón, sin motivos No sé cómo fue pero me enamoré Tal vez fue todo lo que quería Tal vez no esté bien pero me enamoré Sé que es difícil aceptar la realidad Pero me enamoré de quien lo debía Sé que el destino hubo mal, que me equivoqué Y qué puedo hacer y qué puedo hacer si yo te quería Me enamoré como loco como nunca había pasado Como nunca imaginé que no fuera a suceder El color, tu sonrisa, ternura y belleza Esa tu última era moverte a la cabeza Y otra vez, y tarde Sé que el destino hubo mal, que me equivoqué Sé que el destino hubo mal, que me equivoqué Mezclando, la franco-roja Mezclando, la franco-roja ¿Cómo daría yo? Correr en el sol un momento Un poquitito de tiempo Y que te va en el reloj Llevarte y corazón Un lugar, solos los dos Si supieras mi intención Puede que sea egoísta Pero no tengo prisa Yo sé que hoy es el día Antes que haya besos Como respiración Déjame la decisión Dame un besito Que me lleve al infinito Mírate a los ojitos Despacito, despacito Dame un besito Que me lleve al infinito Mirarte a los ojitos Oh, 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 oh ¿Cómo daría yo? Por tener solo un momento Un poquitito de tiempo Y que te va en el reloj Llevarte y corazón Un lugar, solos los dos Si supieras mi intención Puede que sea egoísta Pero no tengo prisa Sé que hoy es el día Antes que acabe el sol Como respiración Déjame la decisión Nacho, baby Dame un besito Que me lleve al infinito Mírate a los ojitos Despacito, despacito Dame un besito Que me lleve al infinito Mírate a los ojitos No, 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 no Que me lleve al infinito Que me lleve al infinito Que me lleve al infinito Chino y Nacho, baby Por llegar a tu corazón No, no, no Dig it up A tu sabe Colombia Venezuela Chino Nacho Nosotros somos del Caribe Oíste loco Oye Quiero llevarte a un lugar Donde se vive el amor Cuando el que yo Nos regalemos calor Yo solo quiero Ser feliz Compartir Sí, mi amor Te mostraré mil colores Que nuestro amor sea tan dulce Como el algodón Escribiremos un web Y la princesa de este cuento Seas tú, mi amor Que sea rojo intenso Que nunca, nunca sea blanco y negro Mi amor Te quiero amar Que yo te tengo la receta Para ser feliz Mi corazón Es la que rompe la camisa De tanto latir Tú eres para mí La que me hace feliz Tú mi rayo de sol Contigo nada es triste Te quiero amar El corazón es la que me estalla Y late que late Creo que me falla Te veo conmigo En la orilla de la playa Con tus amiguitas Y mi combo de fama Solo contigo me veo feliz Y es que no hay otra Que me haga sentir Eso es lo que se evita Muy dentro de mí Que me da la advertencia Que tú eres tu amor Quiero mostrarte una nube En forma de corazón Cada mañana Nunca existe el adiós Mejor que tú eres Mi razón de vivir Solo tú Demostraré mil colores Que nuestro amor sea tan dulce Como el algodón Escribiremos un web Y la princesa de este cuento Mi amor Que sea rojo intenso Que nunca me hacía blanco y negro Mi amor Te quiero amar Que yo te tengo la receta Para ser feliz Mi corazón Esa que rompe la camisa De tanto latir Tú eres para mí La que me hace feliz Tú mi rayo de sol Contigo nada es triste Te quiero amar Que yo te tengo la receta Para ser feliz Mucha atención Que lo que tengo es el remedio Pa' tu corazón Tú eres para mí La que me hace feliz Tu mirar Yo de sol Contigo nada es triste Mezclando Que junto a mí Que me estoy muriendo Me mata el vacío No vuelves pronto Me voy a morir Pues ve que muero lento Si tú no estás Lo que te fue en luz Hoy es la oscuridad Necesito los besos Que tú me dabas Si tú no estás Le di con más Escribió el olor de tu piel En sus labios Saburan miel Eres todo Te soy sincero Te quiero Te quiero Vuelve Que me estoy muriendo Vuelve Estoy enloqueciendo Vuelve Que me estoy muriendo Vuelve Estoy enloqueciendo ¿Qué tengo que hacer Pa' que vuelva conmigo? Que no puedo más Baby Vuelve junto a mí Que me estoy muriendo Y me mata el vacío No vuelves pronto Me voy a morir ¿Qué tengo que hacer Pa' que vuelva conmigo? Que no puedo más Baby Vuelve junto a mí Que me estoy muriendo Me mata el vacío No vuelves pronto Me voy a morir ¿De qué me sirve? Hay que me quiera Esa persona que no quiero Que me quiera Si la que quiero Hay que me quiera No me quiere como Quiero que me quiera ¿De qué me sirve? Hay que me quiera Esa persona que no quiero Que me quiera Si la que quiero Hay que me quiera No me quiere como Quiero que me quiera Hace algún tiempo Que he perdido la razón Y aunque busco no le encuentro una explicación A esto que me está pasando, que me está precipitando Que me pide una solución Y cada vez que lo presiento lo analizo y lo pienso Siempre busco una explicación Busco y busco y no la encuentro Y todo lo que llevo adentro se convierte en una gran confusión ¿De qué me sirve? Hay que me quiera Esa persona que no quiero que me quiera Sin la que quiero hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera ¿De qué me sirve? Hay que me quiera Esa persona que no quiero que me quiera Sin la que quiero hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Algunos dicen que esto es una obsesión Pero otros dicen que es algo mucho peor Es un embrujo que me ha causado un problema Y cada vez lo analizo y lo pienso Y siempre busco una explicación Busco y busco y no la encuentro Y todo lo que llevo adentro se convierte en una gran confusión ¿De qué me sirve? Hay que me quiera Esa persona que no quiero que me quiera Si la que quiero hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera ¿De qué me sirve? Hay que me quiera Esa persona que no quiero que me quiera Si la que quiero hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Mezclando, Gianfranco Roja Creo que encontré todo lo que yo buscaba Fue en el momento perfecto, fui como un destello Como un ángel caído del cielo Me enamoré y ni siquiera contaba Con las emociones que sienten diez mil corazones Latiendo en mi corazón Y es que es tan grande lo que siento Que no puedo vivir sin ti un momento Oh, 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 oh Yo quiero llegar contigo al cielo Con ti, mi vida es más que un sueño Solo quiero entregarte mis anhelos Oh, 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 oh Tengo el corazón abierto para ti Y esta es mi historia de amor Ven y baila conmigo Con Víctor Muñoz Sé que esta vez es un amor verdadero Aunque parezca mentira Yo siento que puedo tocar este amor con los dedos Me enamoré cuando menos lo pensaba No fue coincidencia que con tan solo una mirada Mi vida volví a empezar Y es que es tan grande lo que siento Que no puedo vivir sin ti un momento Oh, 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 oh Yo quiero llegar contigo al cielo Con ti, mi vida es más que un sueño Solo quiero entregarte mis anhelos Oh, 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 oh Tengo el corazón abierto Mándame una carta Aunque no esté escrita Mándame aunque sea una margarita Déjame saber si te va mi ofrecimiento Hoy ya van más de tres meses Que te dije lo que siento Tengo un celular Y un correo punto com Solo házmelo saber Que decide si yo no Mándame una foto O un mensaje de texto Que quiero saber Que hago con mis sentimientos Manda una postal O un anuncio por la radio Mándame al infierno O escríbeme en tu diario Ya se me fue diciembre Y también carnavales Y tú que no respondes Mira, niña, eso no se vale Si es uno no importa Puedo vivir con eso Pero dale una respuesta A este corazón travieso Tengo un celular Y un correo punto com Solo házmelo saber Que decide si yo no Mándame una foto O un mensaje de texto Que quiero saber Que hago con mis sentimientos Manda una postal O un anuncio por la radio Mándame al infierno O escríbeme en tu diario Mándame una foto O un mensaje de texto Que quiero saber mamita Si vienes conmigo ahorita Manda una postal O un anuncio por la radio Y si no te gusta el tango Ven baila conmigo el mambo Pa' ver si te gusta Con tu cara de niña Ingenua juiciosa Que escondes por dentro Porque me evitas Te escapas Cuando yo a los ojos te veo Si tú solo me dieras Alguna esperanza Para conquistarte Te demostraría Que el mundo Es más fácil Cuando estás conmigo Dime que quieres Vida mía Aquí me tienes De rodillas Solo pido tu querer Quiero contigo envejecer Quiero verte sufrir más Porque tú eres Lo que yo más quiero Ay, 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 ay Tú eres mi luna Mi sol, mi cielo Ay, 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 ay No me vayas para atrás Por favor Mira pa'lante mi vida Yo soy tu paz Tu alegría Yo soy tu luz Tu guardián Con tu cara de niño Inocente ingenua Que escondes por dentro Porque me grites Te escapas Cuando yo a los ojos te veo Si tú solo me dieras Alguna esperanza Para conquistarte Yo te demostraría Que el mundo Es más fácil Dime que quieres Vida mía Ay, ay Aquí me tienes De rodillas Solo te pido su querer Quiero contigo envejecer No quiero verte sufrir más Porque tú eres Lo que yo más quiero Ay, 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 ay Tú eres mi luna Mi sol, mi cielo Ay, 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 ay No me vayas para atrás Por favor Mira pa'lante mi vida Yo soy tu paz Tu alegría Yo soy tu luz Tu guardián Soy tu ángel De la guada Soy tu dulce compañía Prometo no desampararte Ni de noche Ni de vida Tus guardianes Víctor Muñoz Y Oscarcito el escuadrón Yo soy el camino Soy tu destino Porque tú eres Lo que yo más quiero Ay, 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 ay Tú eres mi luna Mi sol, mi cielo Ay, 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 ay No me vayas para atrás Por favor Mira pa'lante mi vida Yo soy tu paz Tu alegría Yo soy tu luz Tu guardián Y yo te quiero A ti Y solo a ti Como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento Cuando te hago sonreír Tú eres para mí Yo pa' ti Y el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo Que esta letra es para ti Como yo y como yo Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú lo has ido Como tú lo has ido Y mi amor lo pongo Ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú lo has ido Como tú lo has ido Y mi amor lo pongo Ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones Y como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo Qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado Mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo Lo que me decían mis amigos Que cuando el amor te atrapa Tú vuelas Mi familia me lo había dicho Que algún día de esto El Señor me traería El amor de mi vida Como yo y como yo Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú lo has ido Como tú lo has ido Y mi amor lo pongo Ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú lo has ido Como tú lo has ido Y mi amor lo pongo Y mi amor lo pongo Ante los ojos de Dios Y yo te quiero a ti Solo a ti Como nadie más te quiere Y no sabe lo que siento Cuando te hago sonreír Tú eres para mí Tú eres para mí Yo para ti Y el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo Que esta letra es para ti Como yo y como yo Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú lo has ido Como tú lo has ido Y mi amor lo pongo Ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú lo has ido Como tú lo has ido Y mi amor lo pongo Ante los ojos de Dios No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si así no me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Voy por la calle De la mano Platicando Con mi amor Y voy Recordando Cosas serias Que no pueden Suceder Tú estás Me pregunta Hasta cuándo Nos iremos A casar Y yo Le contesto Que soy pobre Que me tiene Que pegar No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si así no me quieres Si así no me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Quiero confesar Que me encanta Tenerte a mi lado Besando tu labio No puedo negar Que la magia que envuelve Tu pelo Me atrapa Pero yo Pero yo No tengo dinero Aunque soy sincero Y mucho te quiero Me recibe Mi amor Que es verdadero Dime Que te debo hacer Pa' tenerte a mi lado Te quiero No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Mezclando Canfranco Rojas I'm gonna make you sweat So baby are you ready You never have to run I'm ready to love Te quiero para mí Tú me pones crazy Acércate a mí I'm ready to love I'm ready to go 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 I'm ready to love 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 I'm ready to go Go I'm ready to love 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 Baby I'm ready to go Maliste ese amor Te quiero cerquita Pa' darte calor Linda venga Y déme un beso Un beso hipnotizador Que me lleve Que me eleve Que haga que los sentidos se me altere Hágalo de nuevo y compruebe Que como se debe la voy a querer, baby Vente conmigo A donde quieras Quiero estar contigo A donde sea Vente conmigo A donde quieras Quiero estar contigo Quiero estar contigo I'm gonna make you sweat So baby Are you ready You never have to run I'm ready to love Te quiero para mí Tú me pones crazy Acércate a mí I'm ready to love I'm ready to go 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 I'm ready to love 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 Go 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 Me encanta tu mirada Para mí Eres una dama Y hoy quiero perderme En tu calor No creas que es un juego Para mí es algo nuevo Vamos a aprender juntos los dos Tú me tienes como un loco Dame un besito poco a poco ¿Qué pasaría si te soco? Dame un chance por favor Tú me tienes como un loco Dame un besito poco a poco ¿Qué pasaría si te soco? Dame un chance I'm gonna make you sweat So baby Are you ready You never have to run I'm ready to love Te quiero para mí Tú me pones crazy Acércate a mí I'm ready to love I'm ready to go 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 Uh-oh-oh I'm ready to love 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 Uh-oh-oh I'm ready to go 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 Uh-oh-oh I'm ready to love Love Uh-oh-oh 3, 2, 3 La corrupción es mañana Para una fiesta de enero Nos enojamos de mal Todo el compromiso iba en serio De matrimonio fue en mayo Con ceremonio y festejo Y no han pasado los años Como si fuera el primero Y aún sigue intacta Mi locura por su amor La ira al aire La ira al aire Mi locura por su amor La ira al aire Me sigue intacta La ira al aire La ira al aire El pitbull, no El pitbull, no El pitbull, no El pitbull, no Así le da el corazón por ella Le pedí a Dios y me dio una estrella Para cuidarlas a envejecer Sigue brillante nuestras miradas Y su sonrisa de enamorada Que le dan vida a mi amanecer El amor llega justo cuando no lo esperas Y es el de nosotros No morda, no huela Aunque risas y llanto También hay peleas Nuestro club sigue intacto La cosa está buena No comprendo como sucedió El destino solo nos juntó Escribo nuestra historia Nombre en glón Eres la musa Una inspiración Una mañana Para una fiesta de enero Nos ennoviamos del mar Soy compromiso y vencer El matrimonio fue en mayo Con ceremonia y festejo Y no han pasado los años Como si fuera el primero Y aún sigue intacta Mi locura por su amor La ira al aire Mi locura por su amor La ira al aire Y aún sigue intacta La ira al aire La ira al aire Mezclando Gianfranco Rosa Ella es mi fiesta Mi aventura Mi rebaje Cuando la vida Me tiene desencantado No necesito vencer La gama de ozono Ella es la nave Que me lleva Hacia el espacio Así Se fue clareciendo Así Me fui Y diluyendo Así Y ya nunca Yo supe de mí La conocí una mañana Para una fiesta de enero Nos ennoviamos del mar Soy compromiso y vencer El matrimonio fue en mayo Con ceremonia y festejo Y no han pasado los años Como si fuera el primero El matrimonio fue en mayo Y ya nunca Con apologies El matrimonio fue en mayo Gracias.